Con el propósito de mejorar las vías de comunicación de la Sierra Liberteña que se encuentran en mal estado por el paso de los años y las intensas lluvias que se registran y sacuden las zonas altoandinas, el Gobierno Regional de la Libertad dotará un pool de maquinaria pesada para la provincia de Patás. Así lo dio a conocer el consejero por dicha jurisdicción, Luis Rodríguez. Nuestro gobernador ha podido evidenciar, porque hemos traído evidencias, hemos traído videos, fotos recientes de todo lo que está pasando, debido a los accidentes, al pésimo estado que están las vías en la provincia de Patás y pues él ha tomado una decisión que es de trascendencia para la provincia de Patás, que es enviar un pool de maquinaria completo a la provincia de Patás para que justamente mejoren las vías vecinales, regionales y las vías principales de acceso a la provincia. De esta manera se espera evitar accidentes de tránsito que en estas épocas del año y por el estado de las carreteras son muy frecuentes. Debido a que ha pasado muchos accidentes en la zona y pues con ello vamos justamente a fortalecer y vamos a mejorar las vías de acceso para uno, para garantizar la seguridad del transportista. Dos, que vamos a tener mejores carreteras, al menos compactadas, afirmadas, mejoradas, en el sentido de que nunca nos hizo caso el gobierno nacional, teniendo en cuenta que hemos hecho muchas reuniones y pues lamentablemente ni siquiera una máquina ha llegado. Son siete máquinas pesadas que serán entregadas en los próximos días a la comuna provincial de Patás. Luis Rodríguez señaló que mientras se espera este pool de maquinaria, el gore viene realizando un trabajo de consistencia ante los embates de la naturaleza, limpiando las zonas que vienen obstaculizando el libre tránsito. Se está liberando la zona de Huancaspata, que es una zona muy vulnerable del sector Xuchimán. También se va a liberar la parte de Hongón, parte del sector de Tayabamba, que es el trayecto urpaisito, y como también del Alto de Chalias hacia Tayabamba, que tenemos una carretera muy mal, en mal estado, la cual requiere urgente intervención. En esos sectores la maquinaria va a estar justamente garantizando la transitabilidad para que nuestros pasajeros, nuestros transportistas tengan la seguridad y puedan transitar en un lugar seguro.